Ay yo la conocí, yo la conocí En una fiesta elegante en la gran ciudad Lucia juvenil, con su vestido de seda y lindo collar Cuando la miré, noté que no me dejaba de analizar Como si fuera novillo que el matadero se va a llevar Me dijo doctor, para darse cuenta si yo era un profesional Yo le contesté, perdone pero es que aprende a leer Pero tengo yo, algo que un profesional quisiera tener Que son dos perrunas casi bastante ganas o en el corral Cuando escucho mis palabras sentí que ella se estremeció Y sin pensarlo dos veces enseguida, me invitó a bailar Yo sé que ella se pensaba, este regalito que me metió A este negrito corrocho, sin un beso lo voy a dar Oye nene, Fernández, que ella se abrió yendo con la pata mía Pero no pensaba lo que yo quería Yo le daba cuerda y por mí decía Como me lo crean, esta preza es mía Ay como se resbalen, esta preza es mía Y a mi hermanito, Miguel Tere ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y a mi hermanito, Miguel Tere Llegó Navidad, llegó Navidad Y la Navidad es propicia para el amor Deseamos los dos, comenzó nuestro romance una madrugada Quiero un picador, ella es una casa fortuna muy especial Y en el amor y la guerra todas las armas hay que utilizar Cuando amaneció, cuando amaneció Me dijo muy pronto que quería conocer Mi tierra natal Y la finca con corrales llena ganado Yo le contesté Aquel que pone los cachos, Tomás soy yo Y apúrate porque tengo que devolver el carro que he prestado Pensé que ese no lo haría pero que más no se te gustó Mi dibujar en su radio es una con risa muy especial Me dijo es una experiencia que a mí me va a servir de elección Pero lo que te aseguro es que a ti jamás te voy a olvidar Si ella no me olvida, me agarra el bustico Me gusta el negrito, me afluchó el negrito Sigo siendo pobre, ya me sé muy rico Me gusta el negrito, me afluchó el negrito Me gustó el negrito, me afluchó el negrito Me afluchó el negrito Me afluchó el negrito Aguanta, aguanta, aguanta el viaje, aguanta, aguanta. Bueno, bueno, vamos a ver si Tenerife tiene casta. Vamos a levantarle los brazos a este artista, a este artista, a este cantante de los pueblos. Aquí viene Ojoaco. Arriba, 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 arriba. Oye, Tenerife, una historia. Arriba, Tenerife, arriba. Oye, dime, que me gusta. Oye, mi quejaraga, despierta. Llegó Navidad. Llegó Navidad. Y la Navidad es propicia para el amor. Deseamos los dos. Comenzó nuestro romance una madrugada. Quiero un picaflor. Ella es una casa de fortunas muy especial. Y en el amor y la guerra todas las armas hay que utilizar. Cuando amaneció, me dijo muy pronto que quería conocer mi tierra natal y la finca con corrales y él ha ganado. Yo le contesté, aquel que pone los caños, Tomás y yo. Y apúrate porque tengo que devolver el carro que he prestado. Pensé que se enojaría, pero que vago se disgustó. Mi dibujar en sus labios es una sonrisa muy especial. Y me dijo, es una experiencia que a mí me va a servir de lección. Pero lo que te aseguro es que a ti jamás te voy a olvidar. ¡Vamos, vamos! ¡A los bancos! Y ella no me olvida, me agarró el bustico. Y ella no me olvida, me agarró el bustico. Le gustó el negrito, le aflechó el negrito. ¡Ay, la aflechó el negrito! Le gustó el negrito, le ajustó el negrito. Le aflechó el negrito, le aflechó el negrito. Le gustó el negrito. Para el niño Bueno, bueno, bueno Oye Horacio, Horacio Viene la gustadera Horacio Bueno, bueno muchacho Vamos a vacilarla Bueno, bueno, bueno Oye Horacio Viene la gustadera Oye la gente de todos estos pueblos Y sus vecinos que nacen Arriba Arriba De este lado Las muchachas solteras Con las manos arriba 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 Oye Horacio Arriba Horacio Escucha Oye te grabamos Curia Me debes el cumpleaños Para el niño Jesús David Plaza Y a la familia Peñalosa Arriba Horacio Arriba Horacio A ver Bueno yo quiero compadre Vamos a grabar esto Gracias por ver el mundo Lo que cuesta esior Lo que cuesta es por que me